La región de los Chimalapas La diversidad biológica de los Chimalapas que es tan extensa, tan importante, se basa en el hecho de que al encontrarse en el corazón del ritmo ahí está comprimida por las dos placas, la placa del Golfo y la placa del Pacífico y entonces las regiones altamente montañosas, con muchísimas montañas una tras otra y esto hace que posea los ecosistemas más variados que hay que van desde los páramos de montaña alta, más de 3.000 metros hasta las planicies costeras con selvas bajas del Pacífico y claro, en el corazón, en el núcleo hay selvas altas, selvas medianas y hay los bosques de niebla que son muy importantes y más complejos en las cañadas donde siempre hay neblina y además los bosques de pino y de pino encino las zonas templadas están hacia el sureste de la región y esto es lo que le da la importancia ecológica a los Chimalapas porque ninguna otra región de México y de Mesoamérica tiene una superficie de 600.000 hectáreas con todos estos ecosistemas presentes y además en un excelente estado de conservación está muchísimo mejor conservado que la selva Lacandona y esto ha sido gracias a la lucha que han dado las comunidades indígenas los soques, herederas de este gran territorio y desde el momento que empezamos a reconocer los terrenos nosotros como los Chimalapas empezamos a hacer la defensa, la protesta en contra de aquellos que vinieron y se metieron que hoy los reconocemos como invasores El contexto actual de los Chimalapas es muy delicado en los últimos tres años se ha desatado de nuevo una política muy agresiva de parte del gobierno de Chiapas y de parte de los invasores, de los intereses de invasores que van desde los talamontes, madereros, ganaderos ganaderos que se apropian del territorio, desmontan, tumban, queman la selva y meten ganado para carne pero también intereses de privatizadores de los bienes comunes que están tras la conservación como un negocio el cambio climático, la captura de carbono, la regulación del clima y contra todos los intereses están luchando las comunidades oques pero requieren mucho apoyo, apoyo social, apoyo jurídico apoyo en difusión, apoyo para la movilización pacífica y se carece de ningún recurso para toda esta labor y es lo que estamos en una campaña para recabar fondos para buscar donativos, para poder estructurar un proceso de acompañamiento, de seguimiento, de apoyo a la lucha del pueblo Chimalapa que es una lucha, pues no nada más por su territorio de ellos como pueblo indígena, por su territorio ancestral la lucha que ellos dan y los logros que ellos tienen es en beneficio de todo el pueblo mexicano pero también de toda la humanidad porque decimos esta es la región más importante del punto de vista ecológico de México y de Mesoamérica apoyo para sus procesos de comunicación sus procesos de difusión, sus procesos de asesoría jurídica de abogados para defender su territorio y sus bienes comunes Mucho abrazo ¡Suscríbete al canal!